Hola, ¿cómo están todos? Ahorita tenemos que hablar en voz muy baja porque le vamos a hacer una broma a mi amiga y según ella estaría leyendo muy a gusto le gusta leer mucho mucho, mucho le gusta leer y solo la broma Mugres perros Ahorita les digo cuando ya, ya ¿Ya te callaste, Wilfred? ¿Ya te callaste? Ok, ya Y luego y luego lo que consiste la broma es que yo me voy a tener que ir gateando por abajo y la voy a tener que asustar So, de eso se trata Ahorita vamos a ver cómo se asusta Ahí está, no sé si la pueden ver Está leyendo Vamos a ir y la vamos a asustar Ahorita estamos yendo para allá Ahí está Ahí está ese reflejo Y luego vamos a ir a asustarla Bueno se supone que yo voy a ir a asustarla Pero vamos a ir patiando Esto me ha asustado ¡Ah! ¡Este me cae! Ok, aquí vamos. ¡Ah! ¡Jajajaj! ¡Está muy feo! ¡Jajajaj! ¡Ya se me hizo meterme! ¡Jajaj! Bueno, como pueden ver, amigos, ¿y se asustó? ¡Me asustó! ¡Quedó traumada! ¡Ya no voy a confiar en nadie! ¡Porque aquí todos flotan! ¡Jajaja! Bueno, ¡hasta la próxima! ¡Bye!